Para el director de la Academia Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Fernando Sánchez, el motivo por el cual no egresan cadetes de esta institución para incorporarse a la Policía Municipal de Tecate puede ser porque los jóvenes desconocen sobre la labor que desempeña el oficial, por ello no lo consideran como una alternativa para trabajar. El director dijo que tienen que reforzar junto con el gobierno municipal las estrategias de reclutamiento, hacerle saber al joven a través de los canales correctos que la profesión de policía es una opción digna para elaborar. De ser esta campaña exitosa, precisó, pudieran tener cadetes para Tecate para enero del próximo año. Tener y sentir la vocación de proteger y servir a la comunidad, pero es una oportunidad laboral, es una oportunidad para crecer, para tener un trabajo digno y un trabajo que te permita pues darles los beneficios y las necesidades, cubrir las necesidades que tiene tu familia. Entonces en ese sentido es como hemos estado haciendo la difusión en nuestras computadorias, buscando tener a los aspirantes y nosotros creemos que ya en el mes de enero del 2019 pudiéramos tener algún número importante de cadetes ya en los cursos de formación inicial. Indicó que antes el motivo principal de rechazo era el sueldo bajo, sin embargo comentó que el gobierno municipal se ha esforzado por mejorar este rubro. De igual forma manifestó que muchos de los interesados que aplican no pasan los exámenes. Recientemente 20 interesados de Tecate no acreditaron las pruebas. Bueno, este instrumento ha estado haciendo algunos esfuerzos para incrementar el salario de los elementos, pero hasta este momento no nos ha permitido poder tener el reclutamiento y la selección como lo quisiéramos. Sí hemos enviado algunos aspirantes a evaluaciones de control de copián para la policía preventiva, si no mal recuerdo son alrededor de 20 personas que se han enviado a evaluar y lamentablemente no hemos tenido el número que quisiéramos ahí tener de afines para los cursos de formación inicial. Fernando Sánchez expresó que la Academia de Policía ofrece una formación policial catalogada como la mejor de México y fue la primera institución a nivel nacional en obtener la certificación internacional de Calea. La base es fortalecer a las instituciones. En la medida que tengamos instituciones fortalecidas es en la medida que podemos brindar esta calidad en el servicio que éramos. Entonces, fuimos la primera academia en el país en lograr una certificación internacional que nos certifique a nuestros procesos, nuestra organización, que es la realización de Calea. Tenemos nuestro proceso de reclutamiento y selección certificado bajo la norma ISO en el 2001 y es así como tenemos que ir fortaleciendo nuestra institución, nuestra cadena. El funcionario precisó que este lunes inicia la formación de la siguiente generación de oficiales. Sin embargo, una vez más, ninguno será para la policía municipal de esta ciudad. Para California Medios, con información de Andrés Salcido, Roberto Estrada.